¿Dejan en libertad a José Manuel Gneco por el delito de soborno? El juzgado argumentó que las pruebas de la Fiscalía no fueron suficientes. Un juez de San Andrés dejó en libertad a José Manuel Gneco, quien era investigado por el delito de soborno. El juzgado argumentó que las pruebas de la Fiscalía no fueron suficientes y tampoco demostraron inferencia razonable de la autoridad del delito. No existe un registro fílmico, un mensaje vía WhatsApp, una grabación o cualquier otro elemento que ellos pueda extraerse o deducirse a una conclusión o una hipótesis que nos demuestre ese presupuesto de inferencia razonable de autoría o participación de esta persona en el delito investigado tal como expone la Fiscalía, dijo el juez. Además, el togado argumentó que no hay inferencia razonable de elementos probatorios que demuestren que el delito haya sido consumado, por cuanto el intermediario ha sido tajante en afirmar que no le ha llevado ninguna razón, ningún ofrecimiento de parte del José Manuel Gneco y el supuesto testigo Gerard David Pereira Castro. En audiencias preliminares, la fiscal del caso aseguró que Gneco durante el tiempo que estuvo en prisión, al parecer, persuadió a otro privado de la libertad para que afirmara ser el responsable de la muerte de María Mercedes Gneco, caso por el que Gneco es investigado y se encuentra en etapa de juicio. En una de las pruebas, la Fiscalía presentó un audio donde el testigo clave decía que, «La última vez que me mandó a buscarme estaba ofreciendo dinero y yo nunca le di un sí, nunca le devolví una respuesta, yo solo escuchaba las razones que me mandaba y las ignoraba», aseguró David Pereira Castro. Sin embargo, estos elementos probatorios no fueron suficientes para que nuevamente José Manuel Gneco permaneciera en prisión. Cabe mencionar que Gneco es el principal sospechoso del asesinato de su esposa, María Mercedes Gneco Serrano, hecho registrado el pasado 5 de octubre de 2021 en San Andrés, quien por este proceso también fue beneficiado con libertad por vencimiento de términos.